La Alcaldía Municipal del Distrito Central dio apertura a la campaña Navidad en Familia y sin Niños Quemados, con la cual se pretende evitar la quema de pólvora en esta región. Saúl Vázquez, jefe de operaciones de la comuna capitalina, detalla la cantidad de artefactos explosivos que se decomisaron el año anterior. El año pasado más de 8 millones incineramos lo que son la pólvora, en el cual este año vamos a operativos más fuertes y el llamado para el padre de familia, que no compre ni le dé este tipo de producto a los niños. Por su parte, el director de Justicia Municipal, José Rodríguez, amplía de las sanciones que asumirá quien incumpla esta ordenanza. Las sanciones van para desde 5.000 a 50.000 lempiras, quien la venda, la produzca o la contrabandee. Y las sanciones para los padres de familia desde 5.000 lempiras, 5.000 lempiras, trabajos comunitarios. Aparte de las sanciones que en materia penal corresponde, que serán aplicadas por la Fiscalía. Con esta acción se pretende reducir los accidentes y quemaduras, en especial en los menores de edad. Razón por la que el presidente de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado, el doctor Omar Mejía, se refiere al total de infantes afectados que se registraron en el 2020 a nivel nacional. El año pasado vivieron 16 niños con quemaduras, son 16 niños que quedaron mutilados sin deditos y con secuelas importantes de quemaduras, tuvimos que ser injertos de piel. Solo dos fueron de Tegucidad, porque en Tegucidad tiene más de un millón y medio de niños en la ciudad capital. Cabe señalar que en el Distrito Central solo se permite el tránsito de pólvora hacia otros municipios, pero en custodia de la Policía Municipal, la Policía Nacional y el personal del Departamento Municipal de Justicia. Para lo cual debe llenarse algunos requisitos que tienen la obligación de presentar los responsables al momento de transportar el producto. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Janet Lagos.